Rusia creará un nuevo caza ligero, el desarrollo del cual está previsto por el programa estatal de armamento. Según informa el portal lenta.ru citando al viceprimer ministro ruso, Mitri Rogozin, quien supervisa el complejo industrial militar del país, una de las razones para la creación del nuevo avión de combate es la gran demanda de este tipo de cazas en los mercados extranjeros. Los cazas ligeros siempre han sido los más solicitados en términos de potencia de la exportación, hay más disposición a comprarlos, dijo Rogozin, y señaló que a pesar de eso Rusia siempre ha tratado de combinar la producción de cazas ligeros y pesados. Sin embargo, el viceprimer ministro no ha especificado de qué tipo de nuevos aviones de combate ligeros se trata. Históricamente, del desarrollo de cazas de ambos tipos en Rusia se encargaba la corporación fabricante de aviones MiG. El último aparato de la corporación presentado públicamente es el caza MiG-35. El Ministerio de Defensa ruso anunció planes para comprar regularmente estos aviones, pero sin embargo la firma del contrato se aplaza con frecuencia. Al igual que MiG, Yakovlev, una de las mejores oficinas de diseño de Rusia, también tiene experiencia en el desarrollo de las aeronaves de combate ligeros. Actualmente esta empresa está trabajando en el proyecto de producción de aviones de combate y entrenamiento Yak-130, que, entre otras cosas, puede ser utilizado como avión de combate ligero y avión de caza. No obstante, recientemente en el campo de la producción de aviones de combate en Rusia se ha producido una tendencia a favor de la maquinaria pesada, la Fuerza Aérea recibirá nuevos y modernizados su 27SM-3, su 30 metros cuadrados, su 30 centímetros y su 35C. Al mismo tiempo, las aeronaves ligeras que se encuentran en un servicio, como el MiG-29, actualmente se están modernizando, y los nuevos cazas de peso ligero MiG hoy en día solo están disponibles para la flota.